hola aquí vicente receta y vamos a escuchar en la corte de leonor de bruno biardo y 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 muchas gracias y nos vemos mañana con otra obra de guitarra